Para dar inicio a la misma, se ve el uso de la voz al oficial mayor relativo a la lista de asistencia. La república, yo creo que tendríamos que empezar por ahí. Hay algunas opciones legales que habría, en este caso, del ayuntamiento, porque es cuando estamos en los casos. Los 14 integrantes del camino municipal. ¿Es cuánto, señor secretario? Gracias. Con base a lo anterior, por lo que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar la enfermedad del virus SARS-CoV-2, COVID-19, que se deberán poner en práctica, entre las que resaltan diversos adultos mayores de 65 años o más a grupos de personas en riesgo que desarrollaron una perdida transmisible, sin presión arterial, pulmonar e insuficiencia ruta. Otro, insisto, suspender temporalmente comunidades en los sectores públicos y sociales. El 24 de marzo hasta el 19 de abril del 2020. El sector privado continuará laborando las empresas. Se aprueba por unanimidad. Gracias.